Después de tres meses que han sido durísimos, vuelves a abrir esta semana tu peluquería. ¿Cómo te sientes, lo primero de todo? Pues hombre, con miedo, muchos miedos. Miedos a, bueno, qué me voy a encontrar, si hay contagios, si no. Los clientes, porque han abierto antes, luego de la calle, al escalón, se ha metido en un centro de una plataforma grande, Inácea en concreto. Y entonces, bueno, pues miedo a tener clientes, porque ellos han probado ahora otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pueden repetir. Claro, seguro que muchos espectadores de Infolibre se están preguntando, bueno, ¿por qué Juana abre tan tarde la peluquería si las peluquerías se podían abrir en fase 1? ¿Por qué es esto? Cuéntanos. Pues porque pregunto y entonces me dicen que mi salón está en una plataforma grande, en un gimnasio, y hasta que no se abran los centros comerciales y los gimnasios grandes, que este es grande, pues mi salón no se puede abrir. Entonces, bueno, pues me entra mucha impotencia cuando tengo ganas de trabajar, por todos los motivos, y no puedo hacer eso. Entonces, es pérdida. Regentas esa pequeña peluquería, pues en la zona de Hispanoamérica, tú sola, además llevas muchísimos años. ¿Qué es lo mejor del trabajo como peluquera? ¿Qué es lo que tú más disfrutas? Bueno, yo disfruto mucho con mi trabajo, porque me gusta mucho el trabajo que realizo, soy una afortunada, y porque los clientes, por ejemplo, aquí de este sitio donde tengo ahora, del salón, en el gimnasio llevo más de 20 años, y se convierten en tipo familia. Entonces, no son clientes, y tengo la gran suerte de hacer algo que me gusta en mi trabajo, y estar con gente que, bueno, realmente somos como una familia. Si te digo, Juana, la canción La leyenda del tiempo, ¿qué se te pasa por la cabeza? Emocionante. ¿Por qué? Porque, prácticamente, al cerrar el salón, mi padre empeora, le tienen que llevar, se le llevan al hospital, y con esto, en este tiempo, pues ha fallecido. Le dedico esa canción, de despedirme de él, porque no he podido despedirme de él, ni verle, ni nada. Entonces, le dedico a esa canción, que le recuerda a sus nietos, y le recuerda a las vivencias en esta casa que hemos tenido. Tu padre fallece por coronavirus, que es que es lo más difícil de no poder despedirte de alguien, pues con el calor y con los abrazos y con el cariño de tu familia. Tú sobrellevas la pérdida tú sola, además, estando en casa con la peluquería cerrada. ¿Qué es lo más complicado de todo esto? Pues que, por ejemplo, he cogido manía a la paquetería a domicilio, porque me parece que mi padre era un paquete, me lo envolvieron, no me dejaron, siento una impotencia total, porque no sé ni dónde, ni cuándo, ni dónde están, hasta que por fin me entero, porque no pueden ir los familiares, y siempre he ido con mi padre, y él se sentía muy protegido conmigo. Entonces, me tiro más de 20 días, pues esperando una llamada, a que me digan cómo va evolucionando, porque no le veo. Entonces, yo sé que él se sentía mejor cuando yo estaba a su lado. Y yo me siento impotente de no poder estar a su lado. Esperar una llamada al día, y los fines de semana no, creo que todos los familiares que hemos perdido, algún ser querido, es muy... Sois muchos, sois muchos. Después, tampoco me he podido despedir de él, no sabía dónde quería, pero yo no quería que fuera a las plataformas, luché, estuvo en el M40, en el sanatorio, pero no hubo ningún tipo de despedida, acompañante, ni verle la caja iba prepintada, le tengo que suponer que es mi padre, y es muy doloroso. Imaginarte que ahí hay algo, pero te tienes que creer que pueda acceder, porque no hay nada que te lo justifique. La relación con tus clientas es tan cercana que incluso tú, ese día en el que le hacéis el homenaje a tu padre, les mandas también la canción para que ellas desde su casa la escuchen, ¿no? Pues sí, tengo una gran suerte de tener gente pues en, no sé, fabulosa, y me dicen que no se recuperen, que aunque estoy en mi casa aquí sola, estamos acompañados, y que vecinos, amigos, familiares, clientes, muchos, y compañeros de trabajo, la van a poner y realmente era como si fuera tipo virtual, despedimos con esa canción. Gracias. 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 Gracias.